Uy, a ver, a ver, chicos, tengo que apresurarme con esto, porque no me la contienen, mis amigos van a venir porque organizo una fiesta en mi casa, y todavía no tengo listo casi nada, no puede ser posible, no está donada la casa, tengo aquí esto mal puesto, ya amplié la comida, a ver, tengo que poner la comida por aquí, en este lado, vale, perfecto, esto por acá, no me la contienen, no tardan en llegar, tengo que apresurarme, a ver, esto, sí, creo que esto se ve bien, no sé si como que yo sea muy desordenado, que la verdad un poquito, sí, pero no pasa nada, ellos me tienen que entender porque son mis amigos, así que vamos a revisar, a ver qué película podremos ver, Star Wars, Tron, hay muchísimas para ver, pero, bueno, voy a dejar que ellos decidan, a ver, vamos a ver si por aquí tengo más cosas, esto ya está súper ordenado, sí, el baño está limpito, a ver, sí, está limpio, a ver, cerramos por aquí, para que no se metan, Ay, sabré, chicos, la fiesta justo empieza, chicos, era como a las dos de la tarde, ya son las dos, que viva la vida, que viva la fiesta, chicos, ya llegaron a la fiesta, este, se me olvidó poner la cosa de la fiesta, Ah, llegamos muy temprano, amigos, pobrecito, bueno, pero, oh, patita, bienvenido, chicos, oigan, de casualidad, trajeron los refrescos, la pizza, así por lo menos, Sí, 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 mira, oh, tacos, yo traje un pastel, mira, yo traje espagueti a la bolorneñesa, y también traje una pizza, mira, 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 ¡Wow! Esto sí que va a ser una fiesta, chicos, y muchos tacos, yo traje este de dulces, y traje unos bobos, aquí están, ¿eh? ¿Nos bobos? ¡Ah, son los globos! ¡Ah, increíbles, chicos, ahora sí que va a ser una super fiesta! Yo también traje globo, miren, ¡ay, chacelada! ¡Aguanta, mami! ¡Aguanta, mami! ¡Aguanta, mami! ¡Perdón, perdón! Oigan, chicos, hice un pedido en Amazon Crab para pedir cosas de la fiesta, a ver si llega ahorita. ¡Eso es súper divertido! ¿Vieras qué? ¡Uy, chicos! ¿Eso que sonó fue el cartero? ¡Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó! ¡Venga! ¿Y esto? Yo no pedí esto en Amazon Crab, pero... ¡A ver, a ver! Hay uno para cada uno, ¿qué es esto? Yo quiero, yo quiero. A ver, cada uno, agarre ahí de correo para lo de Amazon Crab. Tenemos más cositas. Eso, por aquí. Oye, ¿lo puedo picar, gatito? Dice picar, puchurrar. A ver. Sí, sí. Apachúrrala, apachúrrala. ¡Sofre! ¡Sí, sí, desapareció! No me vayan a pisar, por favor. Tengan cuidado conmigo, todo chiquito. ¡Mami, ya bailó! ¡Hola! ¡Tengan mucho cuidado, no me vayan a pisar! ¡Patita! ¿Cómo? ¡Ahora, patita! ¡No! Ven, patita, ten cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¡Ay, ay, ay! A ver, yo también quiero probar. A ver, gatito. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo se hicieron así de pequeños y diminutos? Anda un ratón por aquí. Gatito, ponte chiquito. Vamos a jugar así como estamos. A ver, a ver, a ver, lo uso yo. Atentos que ahí voy, ¿eh? Pero si me voy a ser pequeño, quiero ser pequeño arriba de la pizza. ¡Eh! No te voy a sacar, gatito, ¿eh? ¡Pizza! ¡Amigos! ¡Agrado! ¡No, pero en el pecho! ¡Eh! ¡Pato! ¿Qué hacen allá abajo? No sabemos. Venimos a buscar a las hormigas, a ver cómo están. Ustedes parecen a hormigas. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y si los fumigo? ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo el mundo? ¡No, no, Pato! Oigan, y como se hicieron chiquititos, yo quiero. Es que en el color de Amazon Crab nos llegó a algo. Vamos a la escondida que nos busquen para Tony. Ya los encontré. Hola, ¿cómo están? ¡Hola, Pato! Este de Mini Marvin está construyendo algo súper pequeño. Sí, mira, mira lo que puedes construir. ¿Eh? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? Hay que construirnos unas casas cada quien. Sí, no tenía nada que hacer hoy. Es una contena. Está súper increíble esto. No, no, gatito. Es que creo que no es así, gatito. ¿Es un sombrero? Sí, es un sombrero justamente para la gente que se lo ponga. Sí, está bien padre tu sombrero. Es un sombrero elegante. A ver. Qué elegancia la de Francia. Es una contena. ¡Uy! ¿Ustedes qué están construyendo, chicos? Yo una casa. Yo mi casita. Mira, mira. Yo una casa. A ver, voy a hacer mi casa de otro tamaño. Ay, no quepo por aquí. La voy a hacer súper moderna. No me la conté. Y le pasamos de una fiesta así con Pipsa y con todo. Así súper pequeño de tamaño de un Pipsa. Sí, sí. Sí. Vamos a hacer Pipsa. A ver, pero sí me gusta, eh. Estamos geniales. Me gusta, me gusta. Oye, gatito. Espero que no tengas plagas de bichos acá. Porque si no, nos van a comer. Ah, bueno. Solamente está mi ratón Gertrudis. Pero ese me queda en mi cena de al rato. No, gatito. Ese nos va a comer. Nos va a hacer chicharrón. No quiero. Hay que apresuranos, chicos. Hacen nuestras casitas para estar protegidos. Ok, ok. Voy a tratar de hacer un casononon así bien grande. Grande, enorme. Uy, Patoni, ¿qué está haciendo? ¿Qué es eso, Patoni? Dos colores, mi casita. Vean esto. Está súper bonita. Sí, gatito, su casita. Sí, mira, por aquí está la puerta y te metes a la casita en el refugio. Oh, a ver, a ver. Quiero entrar a tu casa, gatito. Mira, no más que está muy pequeña y claustrofóbica, pero está muy bonita. Claro, gatito. Aquí vas a dormir. Gatito, ese, gatito, gatito, sácame de aquí. Chicos, alguien ha visto a Marvin. Como que desapareció. ¿Dónde está mi casa? ¡Estoy en mi casa! ¡No! ¡Qué menta! ¡Vaya chicharrón! A Marvin. Se quedó encerrado en mi casa de Jabolin. ¿Qué de mini Marvin? No lo conozco. Amigo. ¿Yo? Amigo. Se está ahogando. Se está ahogando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Sácalo, sácalo! No puedo sacar. Está súper indestructible la casa de Jabolin. ¡Ábrele, patita! ¡Ábrele! ¡Que se muere, Marvin! ¿Dónde está? Aquí. ¡Aquí está en esta casita de Jabolin! Es que le voy a dar un chichicuazo a toda la casa y vaya a chicharrón. Pégale con la... Con el pixi. ¡Aquí abrí! ¡Aquí abrí! ¡Salta, Marvin! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Tu casa está bien peligrosa, gatito! ¡Hazla más grande! ¡De veras! ¡Me cae! ¡Ay, la tía está súper gigante, Marvin! ¡Sí, sí! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Todavía le falta! ¡Patita, viste eso! ¡Están juntando sus casas! ¡Ay! ¡Es que no la pueden separar! ¡Ay, el amor! ¡Ay, qué románticos! ¡Ay, qué románticos! ¡Sus casas! ¡Sus babas! ¡Todo! ¡Eh, gatito! ¡Eh, gatito! ¡Ay, gatito! ¡Ay! ¡No me la contéiner! ¡No me la contéiner, gatito! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Miren, Patita está haciendo una rebanada de queso! ¡Ah, sí, sí, es que es un queso! ¡Y mira, por aquí le pongo pepperoni! ¡De eso! ¡Eso por acá! ¡Qué hicieron con mi casa! ¡Quido súper extraña tu casa, Patoni! ¡Pero vean nada más Mini Marvin! ¡Está presumiendo su mansión! ¡Hay que rompérsela! ¡No, no, no! ¡Eh, sí, sí! ¡No, me ha costado mucho! ¡No puedo salir! ¡Eh, se quedó cerrada! ¡Mami! ¡Mami se quedó cerrada! ¡Pobrecita! ¡Ay, no me cierren! ¡Ciérrenle la ventana! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ciérrenle! ¡Ciérrenla! ¡Para que no la volvamos a ver! ¡Ahora sí! ¿Y dónde está Nami? ¿Quién sabe? ¡Uy! ¡Escaleras! ¡Escaleras para subir aquí arriba de la casa! ¡Sí, hay que hacer un hoyo para que nos vea! ¡Miren! ¡Oh, sí, es esto! ¡La podemos ver desde arriba! ¡A la compañía Marvin! ¡Escórenla Marvin! ¡No, espérate, gatito! ¡No! ¡Mi casa, tío! ¡Mi casa! ¡Aquí la rompió, mensos! ¡La caen un dragón! ¡No en la patita, mi casa! ¡La vida en un píxel! ¡Saca en grande a patita! ¡Es muy difícil vivir de esa manera en un píxel, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ya no tengo casa! ¡Pero para no comer mucho! ¡Patita, pide la normalidad! ¡Se está acabando el efecto, chicos! ¡No! ¡Espérate! ¡Quiero más, quiero más efecto! ¡No puede ser! ¡Safre! ¡Ay, no me llevas! ¡Antoni también! ¡No, yo fui el último! ¿Por qué a mi primer segundo? ¡Por panchón! ¡Por panchón! ¡Por panchón! ¡Entre más pan se acaba! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Tú eres la última! ¡No! ¡Miren, gatito, todavía no! ¿Y si lo fumigamos? ¡Hay que fumigarlo todos! ¡Ah! ¡No me la conté en el alaje, chicos! ¡No! ¡Soy el último más chiquito! ¡No me la conté en el! ¡Ven para acá, gatito! ¡No! ¡Chicos! ¡Todo el mundo dejen su like y suscribanse! ¡Que soy el último más pequeño! ¡Y por suerte no me han visto! ¡Solamente Marvin! ¡No! ¡Ya agarren el gatito! ¡Viene cara! ¡No! 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 ¡No le doy! ¡No! 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 ¡Suscríbete!